¿Quieres diamantes? Busca en Google VGHS Club Entra y reclama los tuyos Hola buenas gente, como están? Estamos aquí con un nuevo video El día de hoy que entonces tenemos lo que viene siendo la posible agenda semanal Así gente, como saben, esta posible agenda semanal que saco todos los fines de semana Con los eventos que estén llegando, muy seriamente lo que viene siendo la próxima agenda semanal Y muy seriamente lo que viene siendo esta próxima semana Que una vez les digo que van a estar increíblemente picados y muy muy geniales Y los vamos a estar repasando en el video de hoy Así que bueno gente, antes de continuar con lo que viene siendo esta posible agenda semanal Les agradecería si por favor pueden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en este video Para seguir haciendo este tipo de contenido, ¿vale? Por favor suscríbanse y activar la campanita para que les notifique, ¿vale? Entonces vamos a repasar rápidamente lo que viene siendo esta posible agenda semanal ¿Vale gente? Entonces vamos a comenzar Aquí tendríamos lo que vendría siendo la agenda semanal, ¿vale? Ahí la pueden estar observando, ahora sí Ahí la pueden ver gente, esta vendría siendo la agenda semanal Que pues bueno, como pueden observar todavía sigue lo que vendría siendo la temática del día del Buya Ya que como saben pues el día principal, incluso el día del Buya vendría siendo el 22 de octubre Que sería evidentemente la próxima semana, ¿vale? Entonces aquí podemos observar la posible agenda semanal Y vamos a hacer un repaso día por día o evento por evento de esta agenda semanal A ver qué cosas van a estar llegando, ¿vale? Comencemos Primero que nada con lo que vendría siendo lo primero que estaré llegando Muy solamente para lo que vendría siendo esta próxima semana Que vendría siendo el evento de recarga Con la temática de la M4-1 volutiva Así que, gente, es que como saben el día de hoy Acaba de llegar lo que vendría siendo pues Esta M4 volutiva Que aquí la pueden observar De hecho voy a proceder a dar un giro A ver qué tal nos va Y pues bueno, gente Como pueden observar Esta M4-1 volutiva Acaba de llegar el día de hoy Y estuvo llegando también con lo que vendría siendo pues Un evento de recarga, ¿vale? El evento de recarga que llegó con esta M4-1 volutiva Vendría siendo el de por acá Este no es, este no es, este no es A ver dónde lo encuentro Me quedo con mis muertos Fiesta de motos, no Evolución del M4 ¿Dónde está el evento de recarga? Se supone que hoy estuvo llegando Un evento de recarga Evento de recarga Aquí lo pueden observar Evento de recarga Que como pueden observar Tendríamos lo que vendría siendo pues Esta caja de muerte Ahí la pueden observar Que la verdad está increíblemente buena Y por aquí tendríamos lo que vendría siendo Esta pared glue Que igualmente está increíblemente buena ¿Vale? Pero estuvieron llegando solo esos dos ítems Y no son todos, ¿vale? Todavía faltan algunos ítems Por llegar En lo que vendría siendo pues Esta ruleta mágica Todavía faltan algunos Porque Voy a hacer el último giro, ¿vale? Y si me sale Me tiene que salir Que puta mierda Vaya Está tan puta mierda Asquerosa Me cago en Bueno Entonces se supone que todavía faltan Algunos ítems Para que lleguen Entonces entre esos ítems Que faltan que lleguen Vendría siendo La tabla ¿Vale? La tabla que pueden observar aquí Y lo que vendría siendo La mochila Que igualmente la pueden observar En la parte de la derecha Todavía faltan esos dos ítems Para que lleguen Lo que vendría siendo pues En el juego Y lo más seguro Es que esos dos ítems Vayan a estar llegando Durante lo que vendría siendo Pues la próxima semana En lo que vendría siendo pues Evento de recarga Ya se los voy a mostrar A continuación ¿Vale? Los dos ítems que faltan Se los voy a enseñar aquí Entonces todavía falta Esa tabla que pueden observar aquí Tabla que la verdad Se ve increíblemente buena Se ve muy genial Y muy bacana Y también falta Lo que vendría siendo pues Esta mochila Que pueden observar acá Todavía faltan esos dos ítems Para que lleguen En lo que vendría siendo pues Este Esta temática De la M4 evolutiva Entonces lo más seguro Es que lleguen la próxima semana Por evento de recarga De 500 diamantes ¿Vale gente? Seguimos con lo que vendría siendo pues La posible llegada De un evento de Torre del Rey Así es gente Con la barba El viejo incluso Y es que como pueden observar Faltaría todavía Una skin ¿Vale? Del evento De la temática Del Día del Buya Y como pueden observar acá Aquí Garena Nos enseña Cual sería la skin Que falta ¿Vale? Porque estas dos ya llegaron Y todavía Esta también ya llegó La única que falta Porque llegue Y vendría siendo hasta aquí Entonces lo más seguro Es que va a estar llegando La próxima semana En algún evento web El cual podría ser La Torre del Rey Y también Como saben Se viene filtrando Lo que vendría siendo pues La llegada de la barba Del viejo Por lo tanto Se dice que podría estar llegando Junto a este evento De Torre del Rey Que estará llegando Con esta skin del Día del Buya La próxima semana ¿Vale? La barba del viejo Como saben Llega cada cinco meses La última vez que regresó Fue durante mayo Es decir Hace cinco meses Por lo tanto Debería estar llegando ahorita Durante el mes de octubre ¿Vale? Seguimos gente Con el día domingo La llegada de los premios De la final de la Free Fire League Así es gente Como pueden observar Tendríamos premios Bastante interesantes Que ya se han filtrado Que estarán llegando Entonces aquí se los voy a enseñar ¿Vale? Gran final de la Free Fire League Cuando lleguemos a los 100 mil Vamos a tener Lo que vendría siendo pues Tickets de arma Tickets de diamante Y tickets de incubadora Nada del otro mundo 100 mil Bastante aceptable Cuando lleguemos a los 250 mil Tendríamos lo que vendría siendo pues Cosas bastante mejores Entre las cuales Tendríamos la caja de emotes Tendríamos la caja de pared glue Y principalmente Lo que vendría siendo Esa skin Que pueden observar En la parte de acá Skin que la verdad Está increíblemente buena Aquí la pueden estar observando Vendría siendo Paquete deportista Sinceramente es una skin Que a mí en lo personal Me parece que está Bastante genial Bastante, bastante buena Y si llegamos a los 500 mil Perdón 250 mil espectadores simultáneos No la van a estar dando Esta skin Y ya por último Tendríamos a los 500 mil La llegada del nuevo personaje Si no soy mal Se llama Kenta ¿Vale? Ahí lo pueden estar observando El nuevo personaje Que lo daría Completamente gratis A los 250 mil Entonces Aquí tendríamos Lo que vendría siendo pues Los personajes En la parte de acá ¿Vale? Sería este de aquí Ahí lo pueden observar Kenta Que no le estarían dando Esos premios De los De los espectadores Simultáneos De lo que vendría siendo pues La Free Fire League Va a estar bastante genial Va a estar bastante bueno Y va a ser el día Domingo 23 de octubre ¿Vale? Seguimos también Con lo que vendría siendo pues El día de sábado La llegada de la nueva Luz Royale de diamante ¿Vale? Ahí la pueden estar observando Nueva Luz Royale de diamante Que Karen estaría trayendo Ya que la que actualmente Va a estar finalizando Dentro de ocho días Como por observar Aquí tendríamos La fecha de finalización Y lo más seguro Es que la próxima Luz Royale De pues Que vaya a estar llegando ¿Vale? De diamante Vendría siendo esta de aquí Que básicamente sería La skin compañera De la Luz Royale de diamante Que hay actualmente ¿Vale? Entonces ahí la pueden estar observando Es skin de mujer Que la verdad Se ve bastante genial Se ve bastante buena Y muy interesante Evidentemente Tiene la misma temática Del peluche Cosa que la verdad Pues está bastante genial Y me parece a mí En lo personal Pues medianamente aceptable No sé ustedes Que opinen en los comentarios Díganme Que piensan de esta skin Seguimos gente Con posibles eventos Entre los cuales Tendríamos la llegada De los diamantes dobles ¿Vale? Como saben Estos diamantes dobles Que se vienen filtrando Desde hace bastante tiempo Se dice que Garena los podría estar trayendo En este evento De la final De la Free Fire League En este evento Del día del Buya O en lo que Vendría siendo pues Lo de Halloween ¿Vale? Y es que bueno Hay bastantes fechas posibles Pero entre más pronto Sea muchísimo mejor Se dice que Dentro de muy poco Estaría llegando Lo que vendría siendo Pues esos diamantes dobles Y los angelicales También se dice Que podrían estar llegando Dentro de muy pronto Ya sea por este evento Del día del Buya O por lo que vendría siendo Pues el evento De Halloween Y día de los muertos Que en caso de que sea Es el caso Estaría bastante genial ¿Vale? Y seguimos con lo que vendría siendo La tienda misteriosa Que como saben También se viene filtrando Una tienda misteriosa Desde hace algún tiempo ¿Vale? Bueno Para este mes de octubre Ya se ha confirmado Que va a estar llegando Una tienda misteriosa Ya que como saben Las tiendas misteriosas Llegan cada dos meses La última que llegó Fue durante el mes de agosto Por lo tanto Dos meses después Debería estar llegando A la tienda misteriosa Que tendría la temática Del día de los muertos ¿Vale? Por ahora La que se ha filtrado Que podría estar llegando En dirección hasta aquí Ahí la pueden observar Tienda misteriosa Que sinceramente Estaría increíblemente buena Muy genial Muy bacana Y a mí en lo personal Me agrada muchísimo Aquí pueden observar Lo que vendría siendo pues Estas skins Que salían llegando A la tienda misteriosa Muy buenas Muy geniales Y muy bacanas No de ustedes que opinan Al respecto Díganme en los comentarios Y esta gente Vendría siendo toda La agenda semanal ¿Qué les pareció? Sinceramente una agenda semanal Muy buena Llena de eventos Bastante interesantes Y muy muy bacanos Y por favor gente También les vendría siendo El video de hoy Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden daros un me gusta Suscribirse Actuar la paleta Pueden hacerme en Facebook En Instagram Gente Recuerden Que tengo un canal secundario Tengo un canal de TikTok Y que hago directos Cada día que hay un evento Y eso es Esperando en la agenda semanal Además de ver que te quedo en Twitch En otro próximo video Chau ¡Gracias!